Ana era su nombre, hija de Efanuel, una noble anciana ya la van a ver. Santa y profetisa tuvo a su favor más de ochenta años junto a su señor. Más de ochenta años junto a su señor. En sus años un mozo se casó una vez y a los siete años tuvo su viudez. Pero desde entonces no extrañó el hogar, fue en el mismo templo que encontró el hogar. Fue en el mismo templo que encontró el hogar. Todas las mañanas ella iba a rezar y después hablaba del que iba a llegar. Hasta que un buen día se le presentó el niño del cielo nuestro salvador. En ese momento dio gracias a Dios por aquel regalo que la sorprendió. Y mirando al niño él le agradeció la valiosa espera de su corazón. Todos la recuerdan como a una mamá que siempre dispuesta vamos a encontrar. Con sus oraciones nos enseñarán a dar testimonio de hospitalidad. Santa y profetisa tuvo a su favor más de ochenta años junto a su señor. Más de ochenta años junto a su señor. San Román. San Román. Un saludo. San Román. Angst, duele.